... Tenía cierto aire de misterio Carmela Foret. Una condición leve, casi etérea. Nunca ha sido posible decir su nombre sin que a continuación no acudiera al título de su primera novela. Nada. Ese fenómeno literario de la posguerra con la que ganó el primer premio Nadal. Nada me dejó una profunda huella en mi juventud. Carmela Foret apenas tenía 23 años cuando la escribió. ¿Qué pasó después con esta chica rara, como llamaba Carmen Martín Gaite a las inconformistas de la época? Voy a tratar de contar su vida. Una vida que bien podría haber servido como argumento de uno de sus cuentos. Es curioso. De nuestra casita sobre el mar, en Canarias, solo recuerdo las luces. Era como un cubo de cal que veíamos de lejos cuando jugábamos en la playa o en el barranco seco. Mi padre, arquitecto, muy deportista, venía de Las Palmas a la hora de la comida. Tenía la costumbre de fumar en pipa y usaba una excelente mezcla inglesa cuyo olor se ha quedado en mí. Así como el de los encerados corredores de la casa de Las Palmas, como uno de los olores inconfundibles de mi infancia. Mis hermanos Eduardo y Juan nacieron allí. Yo había llegado con mis padres en 1923 desde Barcelona, cuando tenía dos años. En Gran Canaria pasé mi niñez y mi adolescencia. La personalidad de mi padre llenó mi infancia de sol y de aire libre. Recuerdo los deportes de mar. Aparte de la natación, los paseos en balandro, la vela inclinada a veces hasta casi rozar el agua. Excursiones de montaña. La primera bicicleta cuando apenas llegaban nuestros pies a los pedales. Mi madre no llegó nunca a ejercer su carrera de maestra más que con nosotros, sus hijos. Pero tenía el arte de enseñar, de interesar. La afición a la lectura, esa pasión devoradora de nuestra infancia y adolescencia, ella la plantó como una semilla en nosotros. Creo que fue uno o dos años antes de su muerte inesperada. Murió el día en que cumplía 33 años, cuando organizó las lecturas en altavoz en la sobremesa. Escribe, visito a mi madre en la clínica. Es la última vez que la veo. Morirá tres días después, pero yo no lo sé. Está muy delgada. Mamá, estás muy delgada. Sonríe un poco. Después me inclino a su oreja y le digo, soy una mujer del todo, ¿sabes? Otra vez tuve eso. No canséis a mamá, nos dicen. Salimos, nunca más la veré. Nunca más le diré nada. En mi época de Canarias entra también más tarde una madrastra, que a pesar de todas mis resistencias a creer en los cuentos de hadas, me confirmó su veracidad, comportándose como las madrastras de sus cuentos. De ella aprendí que la fantasía siempre es pobre comparada con la realidad. A mi madrastra no le gustábamos en absoluto ni mis hermanos ni yo. Después de una madre tan sensible, tan culta, esta mujer era muy celosa y era un poco el personaje que ella sacaba en distintas novelas. Y siempre iba en coche con el padre, pero la madrastra tenía celos y no quería que ella fuera con su padre. Y entonces ella, en vez de coger el autobús, se iba andando. En vez de ir al instituto, se iba al mar a bañarse. Y entonces vivió momentos de una libertad grande, pero yo creo que también vivió momentos de un dolor muy grande. La presencia hostil de mi madrastra tuvo su lado bueno. Disfruté de una independencia de la familia mucho mayor de la que se acostumbraba entonces a las muchachas. A mediodía, después de las clases, podía quedarme, por ejemplo, en la playa. Solitaria entonces en invierno, aunque no hay invierno en Canarias. Y nadar un rato, en vez de volver a casa a la sagrada hora de la comida familiar. Las criadas comentaban, Carmencita, suda sal. Los amigos de Carmen Laforet en Canarias. Amigos que serán el consuelo a su orfandad. Esa sensación que ya no le abandonará nunca y marcará su obra. Veo las fotos de sus últimos días en Canarias. Se despide de su amiga Lola de la Fe y de su profesora de literatura Consuelo Burel. Su primer amor, Ricardo Lezcano, se ha marchado a Barcelona. Es el verano de 1939. Carmen consigue arrancar a su padre el permiso para que le deje ir a estudiar a Barcelona siguiendo los pasos de Ricardo. El mar, el mar es un mar muy grande. El mar es un mar muy enorme. Desde el mar, el mar es una irresponsabilidad. El mar es un mar muy grande. pienso en ti. Por eso rompí ayer mis viejas huchas de niña. Por eso, sin decirte nada, estoy aquí, en la cubierta de tercera de un barco, sentado en un rollo de cuerdas mirando al mar. Yo no he conocido una emoción más loca, más embriagadora, más de pleno triunfo que esta que se siente de ir apartando obstáculos para una fuga. Por las fechas sé que Carmen Laforet ha cumplido 18 años en alta mar. Llegará a Barcelona con un par de trajes de verano y una maleta llena de libros. Me la imagino mientras desembarca, saboreando la primera bocanada de libertad, una pequeña figura llena de vida llegando a la gran ciudad herida por la guerra. Ahogada por el tráfico y discreta en su chaflán, el tiempo ha respetado la casa de los abuelos de Carmen en la calle Aribao, la casa idealizada donde nació. Aquí, en el primer piso, Carmen encontró el diamante en bruto para su gran éxito. Llegué a Barcelona de noche. El gran rumor de la gente, la sensación confusa de la ciudad, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvían todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado, por fin, a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocidas. Como a la protagonista de su primera novela, creo que también a Carmen le esperaba, al final de esa escalera, el choque entre sus ilusiones adolescentes y la amarga realidad de los adultos. Pasa, Gloria. Que no se entere angustias de la hora que vuelves. Pero yo no soy Gloria. Andrea. Entonces, ¿tú quién eres? Abuela, ¿no me conoce? No. Soy Andrea. ¿Andrea? Sí, su nieta. En nada, Carmen Laforet pasará por el tamiz literario su experiencia en Barcelona. Su protagonista, Andrea, presiente ya esa primera noche lo que ha hecho la guerra en una familia burguesa que un día fue feliz. Es una radiografía de la posguerra, del hambre, de las necesidades, de la hipocresía, de la religión, el peso de la religión, pensemos en la tía de Andrea, de todo lo que supone ese mundo del extraperlo. Esa Barcelona, pues de los apagones, de la posguerra, de la grisura. Es el mundo de la sordidez y de la España gris, de la España triste, de la inmediata posguerra. Juan, déjame, déjame en paz. No me provoques, canalla, no me provoques. Ahí tienes la pistola. Puedes matarme mientras desayuno. Juan, por Dios, por favor, estate quieto. Quita, que tú tienes la culpa de todo. No te asustes, pequeña. Estas son cosas que ocurren aquí casi todos los días. No son sus parientes. Ella crea los personajes. Lo que sí que es muy autobiográfico, como si queramos, es el ambiente. Y es esa sensación de esta chica joven que viene buscando la libertad en Martelón, en la ciudad, y se encuentra con unos parientes que la oprimen mucho. Y claro, cuando todo el mundo empieza a hablar de autobiografía y tal, pues ella está también horrorizada porque, claro, los parientes. Pues no es un retrato muy agradable si fueran ellos. Quizá por no herir a su familia, la escritora negará siempre lo autobiográfico en nada. Pero Carmen Laforet reflejó en su novela su propio descubrimiento de un mundo luminoso, el de sus amigos universitarios. Mis padres fueron compañeros de Carmen Laforet en la Universidad de Barcelona durante los dos cursos que ella estuvo allí o el curso y medio que ella pasó allí. Y mi madre recuerda que a veces sus compañeros de curso la veían con un cuaderno de notas en un banco del jardín de la facultad, pero ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo una novela y tienes título y entonces ella contestaba, no, nada. Me hubiera gustado leer esos apuntes de Carmen. Saber cómo creó personajes como el de Ena, inspirado en Ninca Babeca, la amiga que en Barcelona le abrió nuevos horizontes. Abusáis de mí porque sabéis que os quiero mucho a los dos. Recuerdo bien el final de la novela, cuando Andrea se marcha siguiendo a su amiga Ena. También Laforet, decepcionada con su vida en Barcelona, seguirá a su amiga Linca hasta Madrid. Me marchaba sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba. La vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la calle de Aribau no me llevaba más que lo que había traído. Nada. Pero Laforet sí se llevaba algo de la calle Aribau. En la universidad, en la calle, en el Ateneo y en la casa de mi tía Carmen, al final de la calle Pardiñas. Donde ella me dejó la mesa del comedor, solo para mí. Al terminar la novela no sabía qué hacer con ella. Mi amiga Linca me envió a un amigo suyo, el periodista y crítico literario Manuel Cerezales. A Cerezales le gustó mi novela y me informó de que en Barcelona, la editorial Destino había anunciado un concurso de novelas. El Premio Nadal. Noche de Reyes de 1945. El manuscrito de Nada ha llegado horas antes de que termine el plazo. El jurado se lo lee en una noche. Y nada se lleva el galardón, desbancando a escritores ilustres como César González Ruano. Puedo imaginar el asombro del jurado al conocer la edad de la autora de esta novela fresca y oscura a la vez. Todos se preguntan quién es Carmen Laforet. Quieren saberlo todo sobre ella. Le llueven las alabanzas desde Juan Ramón Jiménez a Azorín. Acaba de nacer una estrella. Para mí, Cela y Carmen Laforet, los dos fueron la gran bomba literaria. Es difícil pensar que la aparición de dos novelas o de dos libros de cualquier tipo pueda causar esa conmoción cultural. Con Nada yo creo que nos encontramos con nosotros mismos. La protagonista de Nada éramos nosotros. Justo es el año en que estábamos en primero de la facultad. Y la protagonista de Nada es una universitaria que está viviendo en plena desolación de la posguerra. Hay una gran orfandad en el libro. Hay vacío, el vacío de la posguerra. Cómo es capaz de captar las sensaciones, esta sensación que tienen los jóvenes, de que el mundo de repente es perverso, de que están de sobra en ese mundo, que habían querido conquistar simplemente pensando que con su juventud arrasaban. Esa tristeza del adolescente. Todo esto está allí de una manera maravillosa. Nada será un éxito de crítica y de ventas. Y se convierte en la novela española más traducida junto con el Quijote y la familia de Pascual Duarte. No sé si Laforet sería consciente cuando la escribió de la trascendencia de su novela. Carmen ha sido una de mis maestras, maestros literarios, pero es que ha sido abierto el camino a las grandes escritoras, narradoras, novelistas, las que vinieron después, ¿no? Y que vinieron después, como lo han dicho además, Matute lo dijo y Aldecua también, gracias a ella, ¿no? Porque ella se atrevió a apostar por la buena literatura. Es muy importante por el estilo, por decirlo y por hablar de algo que estaba próximo a ella. No escribir la típica novela rosa, con todo el respeto, una novela rosa, sino que las mujeres es lo que parecía que debían escribir. En España hablo, ¿eh? Pero a mí también me interesa muchísimo de ella, sobre todo su estilo, un estilo que aparentemente simple, aparentemente, yo no diría simple, sencillo. Por eso te quedas atrapado ahí y la vuelves a leer y vuelves a disfrutar. Y después su mundo, el mundo de los demonios, ¿no? De los fantasmas. Yo odiaba todo ese éxito. Me parecía espantoso. Me parecía que un éxito literario no debía incluir el interés por la persona de su autora. Pero me lluvia en interviews y preguntas. Comprendí que no escribiría nada más hasta que se pasase todo aquello y dejasen de preguntarme, ¿qué preparas ahora? Todos los focos estaban puestos en ella, porque además era guapa, porque además era joven y eso pesaba en contra. Es decir, si hubiera sido fea y mayor, seguramente no se le hubiera exigido tanto, ¿no? Y además de suburgar continuamente en la vida íntima y en la vida personal, tenía que ser muy desagradable. Sobre todo porque ella tenía unas enormes ganas de libertad, ansias de libertad. En la editorial Destino me enseñan las viejas fotos de promoción de la escritora. La Foret se resistirá a la atención periodística con respuestas chocantes y contradictorias. Lo mismo afirma que va a dejar de escribir como que ya tiene la siguiente novela. La Foret no sabrá crear un personaje para protegerse. El medio de semejante atención, Carme Laforet se casa con Manuel Cerezales, el periodista y crítico literario que le ha animado a presentarse al Nadal, un intelectual 12 años mayor que ella. La pareja tiene cinco hijos en poco tiempo. La chica original e inconformista se va a meter en el papel de ama de casa convencional. Me puedo imaginar lo difícil que tuvo que ser escribir en esa época. Me levantaba a las cinco de la mañana y me sentaba a escribir como un autómata artículos que publicaba y páginas de la novela de las que no me sirvió ni media. Porque yo, cuando espero un niño, no tengo la menor facultad creadora para otras cosas. Debía ser muy pequeña que alguien me decía, esta es la hija de la escritora, tal. Y me decía, ah, tu madre es escritora. Y yo contestaba, no, mi madre no es escritora, mi mamá es nadadora. Porque a mí, ella la asociaba con, había oído hablar de nada, del premio Nadal, y luego admirábamos muchísimo cómo nadaba en el mar o en el río, que enseguida nos enseñó a nadar. Y ella, pues ya la consideraba que era una gran nadadora. Querida Lola, te tengo que dejar porque voy a escribir un cuento. Es que necesito un termo para Cristina. Y si no hay cuento, sabes, no hay termo. Ella escribe para revistas, y entonces a veces estás más inspirado y otras veces no. Y escribe, bueno, pues un poco para pagar facturas también. Es decir, que no hay que olvidar eso. Cinco niños, pues no, ninguna tontería. Tenía un pequeño despacho mínimo, una cosa mínima, y allí se encerraba a escribir. Y había un despacho un poco más grande, que yo, lo llamamos el despacho grande, y el despacho chico, el más grande era de mi padre. Y ella ahí se encerraba, y claro, nosotros encerrados al final del pasillo, en una habitación que lo llamamos el cuarto de juguetes, pero que era muy pequeña también. Ahí convivimos todos y siempre había invitados. Y en medio de todo ese jaleo y tal, es cuando más se escribió. Curiosamente es cuando más se escribió. Leo las entrevistas a la escritora en la prensa de la época. Se le interroga sobre su vida familiar y su papel de madre. Ni rastro de esas mismas preguntas a sus colegas varones. Encuentro una entrevista radiofónica en la que puedo oír la voz de la escritora. A continuación, claves de la vida y obra de Carmen Laforet. ¿Piensan mucho tiempo sus novelas antes de escribirlas? Sí. ¿Suele aislarse para escribir? Sí, cuando puedo. ¿Qué es lo primero para usted, su vida familiar o su vida de escritora? Todo artista, si tiene familia, lleva una doble vida que a veces es imposible de separar. El solo hecho de que no se renuncie a ninguna de las dos vidas, supone que las dos son igualmente importantes. La pregunta es a qué prefiere usted sus hijos o sus novelas. Ahora no la hacen, pero casi. ¿Influyen sus hijos en su literatura? ¿A qué hora se escribe? Esto no se les pregunta a los hombres. Aún hoy. Imagínate entonces. Si eres madre de familia de la época, solo tienes que ser madre de familia de la época. No puedes querer ser tú, querer ser alguien independiente de esa familia. Eres madre y nada más. Ella lo intenta y a veces lo consigue, por tanto, eso es otra rareza. ¿Qué es lo que se llama? 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 Varones, porque ella era la única mujer en aquel tiempo, fue un grupo de escritores muy especiales como Camilo José Cela y también como Francisco Umbral, y los escritores en sí mismos muy endiosados eran ellos o ninguno. Entonces, es verdad que Carmen, en este ambiente, pues era un bicho raro, una mujer solitaria, muy solitaria. Que también su ambiente, el ambiente literario que frecuentó, no fue el mismo que el que tuvieron la suerte de frecuentar, pues Martín Gaite, Matute, Aldecoa, que tenían un grupo de amigos, todos escritores, y se apoyaban entre ellos. Carmen escribe sintiendo el peso de la enorme expectativa que ha levantado. El tiempo pasa y se empieza a comentar que no va a ser capaz de hacer algo de la calidad de nada. Empecé mi segunda novela en circunstancias difíciles. Niños muy pequeños, poco dinero, falta de tiempo, preocupaciones. Fue un periodo en el que me fui sumergiendo como en el fondo de un mar, en las alegrías, las tristezas y las preocupaciones de la vida doméstica. Entre nada y la isla y los demonios pasaron ocho años. Un día estalló al fin la tormenta familiar. Y desde entonces Marta tuvo aquella extraña sensación de que había quedado en la vida definitivamente sola. Aquella sensación curiosa, insistente, que ya no la dejó nunca. El sol y el viento hacían temblar sobre su cuerpo grandes espacios de oro que llenaban vacíos. Colgaban entre las colinas, se cortaban por carreteras con árboles grandes y tropezaban con los profundos azules de la cumbre. Luego volví a la casa, seria. Sus pensamientos los concretó en la frase que se repetía siempre. Esto es crecer. Estoy creciendo. En la isla y los demonios me encuentro con los fantasmas de la escritora. La madrastra malvada, el enfrentamiento entre la realidad y lo que uno desea, la búsqueda de una nueva vida. La isla y los demonios recibe buenas críticas, pero no produce el impacto de nada. El éxito de nada fue un precio terrible que tuve que pagar. Es terrible para el resto, sobre todo porque te ponen el listón tan alto, que es mortal. Es decir, estarás a la altura de la segunda obra. Es decir, esto siempre es trágico. A mí me ha pasado y considero que es terrible. Pero es que superar una gran novela, es que para mí es una novela genial. Lo sigo diciendo, o sea, en fin. Y entonces, esto es un reto imposible con los defectos que he dicho antes. Y ella lo intentó, lo intentó y, claro, no lo consiguió. Muy difícil. Bueno, pero yo creo que un escritor... Borges decía que con una sola página ya genial, ya con esto ya estás pagada. Y en su caso, nada, es una novela genial, lo insisto con eso. Uno de los grandes defensores de la foret será Gerald Brennan, el escritor inglés afincado en España. Descubro sus artículos elogiosos en el New York Times, que le abrirán a la escritora las puertas del mundo anglosajón. Brennan es también un admirador de sus cuentos y novelas cortas de los primeros años 50. En ellas veo el reflejo de muchas mujeres como la foret, heroínas anónimas atrapadas en el mundo estrecho de la clase media. Un fragmento de El piano. Ya estaba en la calle, en aquella gloria de día, que aún no era demasiado ardoroso, y sin embargo llenaba los ojos de luz. Todas aquellas horas para dejarse vivir en ellas, para vagabundear. Hacía mucho que Rosa no podía hacer esto, vagabundear. Ir de un lado a otro a placer, sin objeto. Y cuánto le gustaba. No sabe por qué desperdició tantas horas que debía dedicar al trabajo, en paseos y en rumbo fijo, como el de esta mañana. ¿Por qué la vida la llamaba tan poderosamente siempre? ¿Por qué en primavera, cuando son amargas y excitantes las velas de los estudiantes, a ella le distraía el olor a hierba nueva, que venía por sobre toda la gasolina y el asfalto de la ciudad, a cosquillar deliciosamente la nariz? A ella le gustaba mucho nombrarse como nómada, como vagabunda. Buscaba la alegría y la libertad, pero no solo las buscaba, las encontraba. Y además una felicidad relacionada con la naturaleza, con los animales, con el aire libre, con... inmensa. Y tiene páginas y páginas escritas, pero yo las tengo vividas. Esos largos paseos que nos dábamos por el campo, esa sensación de plenitud con la naturaleza, pues era real, palpable. A los animales le encantaban, disfrutaba muchísimo con ellos. Y entonces ese es un legado que nos ha dejado en la familia. Esa es una de las riquezas que nos ha trasladado. Normalmente cuando terminaba una novela, ella se retiraba, se retiraba como un mes, 15 días, lo que pudiera, a un lugar apartado y a encontrarse con su novela y a dar la versión definitiva. Eran casas, casitas de verano, en pleno campo, se colaba el aire por las grietas de las paredes con un fuego de chimenea que yo me acuerdo que cuando subía yo a hacer cedilla lo primero que hacía era encender la chimenea porque ella, distraída con su escritura, su cigarrillo y tal, pues ya casi se olvidaba. En arenas de San Pedro, en una casita junto al río, a ratos sola, a ratos con la familia, Carmen escribe su siguiente novela, La Mujer Nueva. Narra la conversión religiosa de una mujer adúltera. Bien recibida por las instituciones franquistas, gana el Premio Nacional de Literatura de 1954. Es la consecuencia literaria de su propia y súbita experiencia mística, desencadenada después de conocer a Lili Álvarez. ¿Quién es Lili? Yo solo sabía que fue la primera española en llegar a la final de Wimbledon. La tenista tiene una poderosa personalidad que influirá de manera radical en la escritora, con su ferviente catolicismo mezclado con un extraño feminismo. Tuve una fuerte crisis religiosa. Durante cerca de siete años no me interesó nada más. Hice las mayores idioteces y me metí por todos los vericuetos de nuestro catolicismo español en lo que tiene de absurdo y enmohecido y todo. Creo que es una pena que no escribiera La Mujer Nueva unos años después, más subjetivamente. Como obra de arte hubiera sido mucho mejor, pero estaba tan obsesionada. Lo único que siento es haber explicado cosas íntimas, que creo no deben explicarse. La novela, con dedicatoria a Lili, comienza de forma transgresora. Una mujer adultera que abandona a su marido. Pero termina con la protagonista volviendo a casa arrepentida. Muchos de los que habían admirado la rebeldía de nada se sienten decepcionados. Bueno, todos los que la tenían como una banderada de la libertad dijeron, se ha sometido, se ha tal. No se había sometido. Ella seguía narrando lo que vivía y lo que sentía. No le importaba que eso no fuera ya moda ni que ella representara. Ella no representaba nada. Ella seguía viviendo y fluyendo. ¿Qué busca Carmen Laforet? La experiencia religiosa de la escritora desaparece súbitamente. Y me sorprendo al saber que va a encontrar un lugar de acogida en el tánger cosmopolita de los años 50. Un nuevo viraje con el que volver a respirar. Mi padre trabajaba allí en un periódico en el España de Tánger y se fue él solo. Pero nosotros íbamos en vacaciones de tres meses y ella se iba de vez en cuando a estar allí con él y conectó además con todo un grupo de literatos que a través de Emilio Sánchez Soto que era un poco como él el que los juntaba a todos. Paul Bowles y Truman Capote. Hubo mucha gente que formaron un grupo con el que ella se sentía absolutamente afín y a gusto. Y además otra característica que ella descubría es que a ella le encantaba ser extranjera. Porque no quería tener las connotaciones del país ni las normas ni nada sino que ella era extranjera y podía actuar como quisiera. He leído que Jane Bowles llegó a comparar a Carmela Fored con un hada. Bajo el fuerte sol de Tánger el contacto de la escritora con la bohemia le permite atisbar un mundo transgresor falto de prejuicios. En las playas los efebos y la libertad de costumbres de sus amigos le darán la clave para su próxima novela. Y Carmela Fored vuelve a Madrid dispuesta a anunciar que ya tiene su próxima obra con la que además iniciará un nuevo estilo narrativo. ¿Nos puede decir algo de su próxima trilogía? Se llama Tres pasos fuera del tiempo. En las tres novelas La Isolación al volver a la esquina y Jaque Mate se narran tres momentos de la vida de un hombre. Estos tres momentos suceden en estos últimos 20 años de la vida de España. Para escribir La Isolación La Fored necesita tomar distancia y vuelve a su costumbre de alquilar casas en la Sierra de Madrid. Se ha comprometido a entregar la novela. Vuelve a sentirse presionada y en soledad libra lo que va a empezar a ser una batalla con la escritura. Había en mí una resistencia interior a escribir incomprensible para mí misma. Oscuridad. El aire es luminoso y tibio en el invierno alicantino pero Martín ve en todas partes una oscuridad que le hiela los huesos. He pasado noches enteras escribiendo para romper los escritos sin leerlo. Hambre, hambre devoradora. Un hambre como nunca ha tenido Martín ni siquiera en tiempos de guerra. El pan es amarillo y pesado se rompe al caer al suelo. La abuela dice que no puede comer ese pan y guarda su ración para el nieto. Tengo que escribir el libro olvidándome de que voy a publicarlo porque si no no lo escribo. Rompía muchos papeles porque escribía, reescribía, tiraba y yo me acuerdo de una mujer que le subía la comida a la casita de campo allí que me decía pero si no escribe lo que hace es romper. Una cosa es el escritor de bestsellers que le importa un pito de escribir de una manera distinta y lo que quiere es ganar dinero y la persona como Carmen Laforet que quiere crear algo nuevo cada vez y decirlo de alguna manera nueva. Entonces lo que le ocurre a Carmen es que cuando eso no ocurre, eso no ocurre todos los días, tienes que romper, tachar, echar a la papelera, volver a empezar y eso se considera una crisis creativa de la que han hablado pues cantidad de autores. Carmen Laforet consigue poner el punto y final a la insolación. La escritora tiene 42 años y será lo último que ve a publicar. Una de aquellas mañanas Martín estaba tendido en la arena del solario cara al mar según la costumbre de Anita y junto a sus amigos. El sol enjugaba las gotas de agua que se deslizaban por su cara y sus hombros. Anita estaba arrodillada a su lado y Carlos tendido junto a él le miró sonriente. Martín dijo con voz ahogada ¿Vosotros os dais cuenta de que sois felices? Yo me doy cuenta de la felicidad de estos días cada segundo cada minuto de estos días. El protagonista de la insolación Martín un chico oprimido por su padre conectará con el mundo sensual y liberal de una familia bohemia. La novela contiene una crítica a la estrecha moral de la época y está considerada al mismo nivel de nada. Después de la insolación la escritora se vuelve a poner en camino. Va rumbo a Estados Unidos. Es una travesía de tres semanas toda una liberación supongo del ambiente de España y de las obligaciones editoriales y familiares. Y llega a Nueva York para iniciar un recorrido por el país invitada por el Departamento de Estado Norteamericano. Desde que desembarca siente que respira un aire de libertad. La misma sensación me imagino que ya sintió en Tánger. La foret cruza el país de un extremo a otro de Washington a California. De la mano de profesores de español entra en contacto con las universidades descubriendo el ambiente de los campus y la buena acogida de unos estudiantes diferentes pero que se sienten identificados con el espíritu de nada. Es una novela que supera generaciones porque entiende lo que es pasar de la adolescencia al estado de adulto. es la novela más leída en las clases tanto de subgraduados como de graduados en Estados Unidos en los departamentos de hispánicas. No hay programa que no tenga esta novela en su lista de lecturas. Con sus notas escritas en hoteles y carreteras Laforet publicará una crónica viajera Paralelo 35 y será en este viaje cuando conozca a una persona fundamental en su vida Ramón J. Sender el escritor que vive exiliado en Estados Unidos admirador de nada desde su publicación. Laforet y Sender solo se verán dos veces cara a cara pero leyendo su larga correspondencia me sorprende que dos personas tan distintas llegaran a alcanzar el grado de intimidad que ambos vuelcan en sus cartas. Es una pareja de amigos dispar él obsesionado con la expectativa del regreso ella cada vez más decepcionada con la vida social y política de España. y vuelve entusiasmada de ese viaje donde se ha sentido libre o sea que ella necesitaba también alejarse un poco de todo lo que tenía aquí. A mí me siento fatal que me hubiera tan entusiasmada de haber estado fuera y tan horrorizada de volver a casa. Querido amigo hace más de un mes que le estoy escribiendo una carta pero es lo que tiene España que le aniquila a uno. Qué sensación más horrible volver. El tren lleno de carbonilla los hombres mal educados y el clima de Madrid. Me encantaría vivir en América y venir aquí solo de vacaciones. Solamente estando tres meses fuera ya se nota que esto no es lo que nosotros creíamos que era. ella en un momento en que necesitó separarse de mi padre de todo ella siente como que no tiene la libertad de crear como si estuviera completamente libre y sola. Pero se marcha y también se marcha con un condicionante que le pone mi padre. En aquella época aunque estuviera separada si querías viajar o querías hacer algo tenías que tener el permiso del marido. Entonces él le dijo bueno de acuerdo yo te doy un permiso ilimitado de que tú hagas lo que quieras pero tú me firmas que nunca vas a escribir sobre nada relacionado con nuestra relación o que nada que se pueda identificar con eso y tal. y yo creo que se la bloqueó muchísimo. Carmen sale de la casa familiar llevándose una única maleta. Comienza un largo peregrinaje en busca de su libertad de un espacio propio que no encuentra. Pretende escribir con un nuevo estilo narrativo sabiendo que debe evitar que las vivencias personales sean la materia con la que se tejen sus relatos. A París llega con su amiga Linca pero la belleza de la ciudad le impide trabajar. La imagina observando anotando dejándose llevar vivir la vida en vez de contarla. Sabe que Lara el editor de Planeta lleva esperando casi siete años la siguiente novela al volver la esquina pero la expectativa del viaje es una fuerza o una excusa que le hace pensar que quizá en otro lugar conseguirá la libertad y la paz para escribir. La situación de Carmen es muy difícil es decir llega un momento en que tienes que escoger ser libre tener pues también una casa o lo que se puede considerar entre camillas un hogar eso yo creo que para Carmen es importante y no obstante esa ansia de vagar esa ansia de ver mundo y de ser libre es difícil conjugar eso. Agradezco al destino esta profunda e indescriptible sensación de vida intensa que me produce preparar mi maleta. en el fondo de mi conciencia yo sé que no es verdad esta idea que llevo metida en la sangre de que soy una vagabunda de que mi casa está en los trenes en los barcos de que no quiero pararme nunca y vagar de un sitio a otro. Yo sé que por uno u otro motivo mi maleta duerme y descansa muchísimo pero el solo hecho de tenerla entre las manos despierta en mí ese personaje de los sueños de mi adolescencia. Viajar encantaba vámonos a París Este es mi jovenito que tenía entonces 19 años se fueron a vivir a Roma y esta es Silvia la hija de Carmen Lafore que se juntaron muy jovencitos. Esta es Carmen con esa sonrisa que ella tenía tan preciosa y ella vivía también por ahí muy cerca de Alberti vivía. Todas son del rodaje un rodaje que hizo Benito una película. Mira esto era en Trastévere en el bar de Septimiano donde siempre se reunían esta es Carmen este es Rafael Alberti que la escucha con con ternura y emoción este es mi jovenito este son los cámaras que rodaron esto y Paco era el que lo dirigía. Mi barrio de Trastévere desciendo sin espanto tranquilo hasta la plaza en donde a canto y filo el agua de una fuente está corriendo. Se marchó a Roma porque se sentía más libre tenía muchos amigos en Roma escritores era muy amiga de Alberti también que vivía por Trastévere y ella también se buscó un apartamento ahí en Trastévere que me acuerdo de cuando entré pues tenía una lata de sardinas un pedazo de queso una era muy bohemia. estoy contento de estar aquí contigo de frente a la jornalina en medio de esta junta necesitaba su libertad era era estupende y a mí me aconsejaba siempre muy bien ya te he dicho que cuando un día que me enfadé y dije me voy me voy porque estaba yo en Roma y digo me voy a Madrid y dice no vámonos a París era una persona además muy inteligente no lo alcanzabas llevaba todos los papeles en maletas y se iba y escribía y rompía y Paco me acuerdo que le decía pero por qué rompes Carmen con el talento que tienes ¿qué le está pasando a Carmen Laforet? hace tiempo terminó al volver la esquina pero la sigue corrigiendo Cristina la encuentra en Roma inmersa en muchos proyectos pero nunca está satisfecha con lo que escribe y lo va guardando en bolsas y maletas es una lucha cada vez más fuerte entre el deseo de escribir y el miedo a no alcanzar la meta que persigue un miedo que a veces la paraliza esto es muy curioso porque ella dice que Rafael Alberti le dijo que cuando ella realmente no podía escribir le dijo tú coge un magnetofón y habla los disparates lo que salga el magnetofón y entonces ella empieza el corazón se llena con tan poco o tanto felicidad adolescente repetida tantas veces el corazón seco que florece déjalo 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 florecer la piedra también se agrieta y florece y no es nada un poco de tierra una semilla al paso a veces nace un pino en la roca voy adolescente olvidada de mí por el río adelante las sombras el recuerdo de un beso absurdo esta alegría yo lo sé déjala correr déjala llegar refrescar reverdecer hacer más viva la sangre del alma según los escritos escribe siempre aunque no quiera hacerlo sé que no puedo renunciar a la obligación de una vocación verdadera que quizá mi vida humana tiene sentido solo por perderla en esta entrega apasionada es algo parecido a lo que ocurre al pescador del viejo y el mar he salido después de superar todas mis dudas y temores dispuesta a aprisionar al gran pez de la literatura he creído vencer pero al volver con el pez a la playa veo que detrás solo viene el esqueleto del pez la prueba de lo que quiso hacer sin conseguirlo pensásemos un poco por qué Carmen Lafore no ya no escribe nada dice que ella que ya no escribe nada sino que incluso no quiere dice que no tiene nada que decir tú la has ido a ver en Roma tanto para que viniese como para ir nosotros allí a hacerle una entrevista ella te contestó exactamente que no tenía nada que decir sí efectivamente estuve con ella en Roma quería traerla al programa me une con ella una vieja amistad no pude traerla y desde luego si tengo que ser sincero yo también tengo la sensación de que Carmen Lafore no tiene mucho que decir en estos momentos estuvo 40 años luego sin querer ni aceptar que le hicieran ni entrevistas de periódicos ni de televisión ni de radio porque se encontraba muchas veces que malinterpretaban lo que ella decía o sea ya era un poco patológico me acuerdo yo de estar muchas veces que llamaban por teléfono y decíamos no está porque no no quería saber nada eso mismo que ya al final no ni siquiera abría las cartas una de esas cartas sin abrir tenía matasellos de Hollywood era una oferta de la Warner para adaptar nada en Estados Unidos cuántas propuestas cuántos proyectos se quedarían en los sobres cerrados que se van acumulando en el apartamento de Carmen pero un día Laforet se fija en una de esas cartas le gusta la letra y tiene una intuición se la escribe la profesora norteamericana Roberta Johnson que se convertirá en su biógrafa y le invitará a dar conferencias por Estados Unidos a Carmen los viajes con Roberta le hacen salir de su bache anímico pero los hace ya en un estado físico y psíquico muy delicado bajo los atentos cuidados de la profesora era casi una angustia existencialista y le angustiaba sumamente no poder seguir ejerciendo lo llamaba grafofobia siempre me hablaba en sus cartas de su de su grafofobia no entendía no entendía por qué les pasa a muchos escritores no es la única tenía como verdadero rechazo a todo lo que fuera escritura y además porque se dio cuenta ella me escribió en una carta que también pongo en música blanca si me llega esa enfermedad que estoy temiendo de arteriosclerosis cerebral o sea que ella notaba que algo estaba sucediéndole algo que le estaba impidiendo fluir de la manera que ella había fluido siempre se sentía mucho más libre no estando en España y ser un poco anónima porque aquí todo el mundo la reconocía todo el mundo todo el mundo ya o sea cualquiera el banco firma y ella incluso yo la vi decir no no tengo nada que ver otra carne porque yo estaba muy cansada y me daba unas lecciones me dijo cosas y pienso en eso casi todos los días me dijo Roberta tienes que perdonarte todos los días te perdonas sí yo pienso mucho en esto sí sí entro en la habitación de la escritora en casa de Cristina el último puerto donde recaló Carmen con sus bolsas de apuntes y manuscritos aquí dejó definitivamente de escribir sin fuerzas ni para firmar un cheque también dejó de hablar una enfermedad neurodegenerativa podría haber contribuido finalmente a su silencio carmen carmen la foreta ha muerto preguntaba yo soñando acaso con la posibilidad remota de repetirla nadie sabía se había fumado como si no existiera eso es morir también de vez en cuando miraba el retrato de la escritora desaparecida como si fuera la fotografía de mi madre y le pedía ayuda pero una vez muertos los escritores no mueven un alma para ayudar a los que quedamos vivos meses después del fallecimiento de la escritora en 2004 sus hijos se entregaban para su publicación al volver la esquina la novela que nunca devolvió al editor y que supuso un arriesgado cambio de estilo narrativo una sombra de misterio planea sobre la tercera novela de la trilogía Jaque Mate cuyo manuscrito podría haber ardido en el fuego por orden de la escritora Cristina pintora de profesión cambió los pinceles por la escritura para plasmar en su libro Música Blanca la relación de los últimos años entre madre e hija en estas instantáneas ella va dejando lo que ese recuerdo fundamental que se le ha quedado grabado en cada año y a mí me llama la atención en que no hay nada referente a su literatura ni a premios literarios ni al premio nadal ni a nada son cosas de su interior de su sensibilidad 16 de septiembre mi cumpleaños cumplo 6 años estamos en la casita de la playa yo paso en la tarde llena de sol por debajo de la ventana del cuarto de mi madre me paro pegada a la pared para ver el mar el mar parece que empieza justo detrás del muro de la terraza recuerda me digo recuerda este día este momento no lo olvides jamás llevo un lazo rosa en la cabeza quizá Carmen Laforet hubiera preferido no ser la escritora de éxito que su primera novela la empujó a ser esta chica rara que fue capaz de poner a la sociedad de la posguerra frente al espejo se habría sentido así a salvo de la mirada ajena libre para escribir donde y cuando quisiera su búsqueda creativa acabó en silencio y en ese silencio pienso que es posible que Carmen encontrara por fin la libertad la libertad y en ese silencio que se ha llevado a ser la libertad la libertad y en ese silencio que es posible que se haya llevado a ser la libertad de la libertad Gracias por ver el video.